Una combinación de campaña permanente, educación vial y el funcionamiento de un drástico sistema de consecuencias son necesarios para lograr reducir el impacto de la pandemia más dolorosa que vivimos los dominicanos, los accidentes de tránsito. Víctor Bautista reflexiona sobre este tema en dos minutos. Víctor, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos. La falta de educación de los conductores, la aplicación laxa de la ley, la corrupción y el contubernio en los encargados de aplicar las normas han convertido nuestras carreteras en auténticos cementerios. Los accidentes de tránsito son comparados con una guerra civil y esta analogía no es exagerada si consideramos la cantidad de vida que se pierden y el impacto devastador que reflejan estas cosas en nuestra familia y nuestras comunidades. Es hora de tomar medidas contundentes para abordar esta crisis. En primer lugar, es imperativo aplicar la ley con rigor. Esto implica que tanto conductores como autoridades deben asumir la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las normas de tránsito. La impunidad y la falta de consecuencias efectivas solo perpetúan este triste problema. Además, es necesario incrementar el monto de las multas de manera significativa, de modo que realmente duelan en el bolsillo de quienes infringen las normas. Esto no solo actuará como un disuasivo, sino que también contribuirá a financiar programas de educación vial y a mejorar infraestructuras de nuestras carreteras. La educación vial juega un papel fundamental en la prevención de accidentes de tránsito. Es necesario implementar programas educativos desde temprana edad, tanto en la escuela como en la sociedad en general. Promover una cultura de respeto por las normas y seguridad vial ayudará a crear conductores más conscientes y responsables. Estamos, señores, ante una verdadera pandemia que requiere atención urgente. Cada vida perdida en un accidente de tránsito es una tragedia evitable y todos debemos trabajar para construir un país más seguro en nuestras carreteras. Hasta la próxima.